Hay 84 participantes ¿Viste? ¿Aquí era el generoso? ¿Están en stream? No, no lo vi en Fixit Capa, 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 capa ¡Llegamos los 100 viewers! Ok, vamos a hacer un countdown desde 10 Y le damos roll, señores Hay 84 participantes, si queda alguien que no lo ha hecho Ponga capa y ya está Para participar 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5 2, 2, listo, 86 participantes 86 participantes, 2, 2 y medio 1, 0.5 0.5 y le damos roll en slow motion Y el ganador es Darfong 100 Darfong 100, ¿dónde está Darfong 100? Darfong 100 se acaba de llevar La clave No sé si está cortando todo Se cortó todo, Juan Aguante, es el acto Se cortó todo No, fue, no sé qué sería Darfong, sí Darfong 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 es el que ganó, señores Pero, 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 pero ¿Dónde está Darfong? Si no contesta Darfong Yo no veo celebrando a ningún Darfong ¿Dónde está Darfong? Darfong que me escribe Darfong Ahí contestó, contestó ahí Darfong Puso sí Darfong contestó, ya contestó Perfecto Darfong Pasamos un mensaje Pasamos un mensaje a Facebook Ahora mismito Pasamos un mensaje a Facebook Y si no contesta Puso sí Gracias.